Muy bien, mis pequeñitos, bienvenidos entonces, mis amores, bienvenidos. Vamos a trabajar hoy día lo que son unidades de nómico, matemática, vamos a trabajar con los colores primarios. Pero primero nos saludamos, vamos a ver todo. ¡Vamos, hola, machito! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a... ¡Aplaudan! ¡Aplaudan todos! ¡Eso, vamos! ¡Muy bien! ¡Ahí está Elmo! ¡Aplaudan! ¡Eso, vamos! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a... ¡Aplaudan! 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 ¡Eso! ¡Aplaudan! 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 Hola, pequeñitos. ¿Cómo están? Muy bien, vuelvo pronto, minuitos. Muy bien, aplauso para Elmo. Aplauso fuerte. Muy bien, mis pequeñitos. Ahora sí, vamos a observar nuestra pizarrita. Observamos a ver qué dicen los colores primarios. Recordamos. ¿Qué color será? Rojo. Muy bien. Amarillo y azul. Muy bien, mis pequeñitos. Están enlazados los colores. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A mí me trajo sorpresita. Muy bien, entonces vamos a buscar dónde corresponde los colores. A ver, ¿qué será mi pequeño? ¡Ah! Un globito. Vamos a colocarlo en su lugar. A ver, ¿dónde corresponde? Acá será. ¡No, mi! Será el color rojo, mis. Es un globito color rojo. A ver, ¿qué será? ¡Un zapatito! ¡Uy! Entonces, ubicamos. ¿Vamos cerca? ¡Uy, no! La dice que... ¡Ah! ¡El color azul! ¡Azul! ¡Muy bien! ¡Uy! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Uy! Círculo redondo, redondo. ¿Y de qué color es? ¡Azul! Entonces, lo voy a colocar acá. ¡No, no, no! ¿Está bien? ¡No! Lo voy a colocar acá. ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Uy! ¡Uy! A ver, picando por acá. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¡Ah! ¿Qué será? ¡Uy! ¡Sol! ¿De qué color es el sol? ¡Amarillo! ¡Muy bien! Lo voy a pegar. ¡A ver! ¿Dónde está el brillo? ¿Lo será? ¡No! ¿Acá? ¡También! ¡Ah! ¡No! ¡Venga caer! ¡No te importa! ¡Muy bien! ¡Muy pequeñito! ¡A ver! ¡Siguimos! ¿Qué será? ¡Un pantalón! ¡Miren! ¿Sí! ¿De qué color es? ¡Azul! ¡Entonces lo voy con un pico, un pico, un pico! ¡Aca! ¡O acá! ¡No, ni sacas! ¡Sí! ¡Me estás equivocando! Muy bien. Entonces, aquí está muy bien. ¡Siguimos! ¡A ver! ¿Qué será? ¡Oh! ¡Un pollito! ¡Un pollito! ¿Y de qué color es? ¡Amarillo! Y yo lo voy a imitar, lo voy a ubicar. A ver, ¿estará bien? Oh, no, me hice rojo. No, esa primera. No corresponde al color. Ah, ahí yo. Estamos agrupándolo, correcto. ¿Qué será? ¿Qué será? Porque viene la misa acá. ¿Qué es? Una manzana. ¿De qué colores pequeñitos? Oh, color rojo, correcto. Muy bien, el pequeñito lo vamos a hacer. ¿Dónde? ¿Dónde corresponde? Estamos agrupando, miren cómo estamos agrupando misa por el fin. Muy bien, mis pequeñitos. Entonces, no se olviden los colores primarios. Rojo, amarillo y azul. Lo hemos ubicado donde corresponde. Muy bien, estos colores no necesitan de mezclarse juntos. Para poder obtenerlos, mis pequeños, ahí estamos viendo los tres colores primarios. Muy bien, mis pequeñitos. Entonces, ahora, manitos a la obra, a trabajar su librito, mis pequeños. Vamos a hacer la tareita. A ver, las manitos. Vamos a trabajar la tareita, mis pequeñitos. Vamos a trabajar la tareita. 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 Vamos a trabajar la tareita.